Se acabó la recholata Se acabó María Belén Ya está bueno de bachata Ya me ha cansado la lata Que este Kirino hizo usted Este negro que se cree Que en mi casa es donde siempre Tiene el que echar un pie A no que ve esto se acaba Porque si esto no se acaba Le rompo a Kirino el tren Se acabó la recholata Se acabó María Belén Ya está bueno de bachata Ya me ha cansado la lata Que este Kirino hizo usted Este negro que se cree Que en mi casa es donde siempre Tiene el que echar un pie A no que ve esto se acaba Porque si esto no se acaba Le rompo a Kirino el tren ¿Que te va a bailar la guaracha Con el negro Kirino? ¿Que te va a bailar la guaracha Con el negro Kirino? Si, si le dices que le rompo el tren ¿Que te va a bailar la guaracha Con el negro Kirino? ¿Que te va a bailar la guaracha con el negro Quirino ¿Quién te gusta bailar la huaracha con el negro Quirino? ¿Quién te gusta bailar la huaracha con el negro Quirino? ¿Quién te gusta bailar la huaracha con el negro Quirino? Sí, sí, le dice que no vuelva más ¿Quién te gusta bailar la huaracha con el negro Quirino? ¿Quién te gusta bailar la huaracha con el negro Quirino? La 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 lo 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 Gracias.